Hola corazones hermosos y bellas Muy bien vamos a continuar con nuestros experimentos chicos continuamos con los experimentos y es divertido experimentar no es cierto chicos yo sé que ustedes están practicando han venido practicando con el papito con la mamita quizá nos sale a la primera a la segunda y de hecho por ahí quizá puede haber algunos errores mi tampoco quizá me salga entonces pero estamos experimentando muy bien Entonces mi experimento se llama el agua que no cae vamos a ver el agua que no cae que necesito para este experimento agua necesito agua Necesito un vaso Necesito una liga La panty La panty que por ahí se lo jalan de la mamita para experimentar No un pollo no vayan a tener el pollo está pechí acá Un elástico por si acaso por ahí Entonces yo tengo estos materiales ¿Qué voy a hacer? Voy a poner agua en el vaso Ya voy a poner agua en el vaso Así de esta manera Allí Lo voy a dejar allí Ya Esa cantidad Lo voy a dejar allí Luego Voy a poner la panty Ya le voy a poner la panty Miren ahí está el agua Ahí está el agua Voy a poner la panty ahora Allí está la panty Que no cubra la parte de abajo para que pueda sentarse el vaso Y lo aseguramos con la liga Lo aseguramos allí con la liga Amarramos con la liga Yo para más seguridad Lo voy a amarrar también con el elástico Para estar más segura No, para que no caiga encima de la máquina Muy bien Así Amarrando así Puede ayudar la mamita En esto no Puede ayudar la mamita Listo Ya tengo entonces ahí Voy a alzar un poquito la panty Listo Ahí tenemos entonces Hemos puesto el agua al vaso Hemos asegurado la panty ¿No es cierto? La panty con Con la liga y el elástico Ahora Lo que voy a hacer Es poner mi mano encima del vaso ¿Ya? Poner mi mano encima del vaso Así de esta manera Pongo mi mano Ahí presiono un poquito Y cuento Hasta 30 Tengo que tenerlo ahí tapado 30 segundos Cuento entonces Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta Lo voy a voltear Lo volteo Lo volteo Lo volteo Y Voy a Sacarlo Ya A ver Esperemos que el agua no caiga Ya Entonces Ahí está Lo separo Lo separo Lo separo Lo separo Y ahí está Chicos Miren El agua no está Cayendo No cae el agua Pero si yo lo choco un poquito ¿No es cierto? El agua no cae por la fuerza de la presión atmosférica La fuerza de la presión atmosférica Miren Si yo le choco Se cae ¿Se dan cuenta? Ya porque lo Más para atrás Un poquito ¿No? Yo lo choco Cae Miren Ahí está cayendo el agua Se dan cuenta Miren Yo le choco El agua cae Entonces Y si lo dejo solito No Va a caer Como ustedes ven chicos Entonces Hemos hecho Otro experimento Y nos Ay miren Como que Se fue toda Muy bien No es que esté rota la media a un lado Listo chicos Entonces Aplausos para los experimentos que salió Claro He estado practicando todos estos días también ¿No? Para que nos salga muy bien el experimento Y si salió Y sé que a ustedes también les va a salir perfecto Sus experimentos amores Así que No se me desanimen Y adelante chicos Muy bien Corazones bellos Hemos hecho el experimento El agua que no cae Y no cayó ¿No es cierto? Muy bien amores bellos Cuídense mucho Nos vemos la próxima Bye bye Cuídense Y sigan experimentando Los que les falta Muy bien Bye bye chicos